¡Guau! ¡Guau! El regional que se iba, perdón, estatal que se iba a llevar a cabo el 15, lo vamos a posponer para el 16 de febrero, porque el rector comentó que por la inseguridad que vive el Estado en todos los municipios, no podía ser que vengan los universitarios a este evento, ¿por qué? Porque algunos van a salir a las 12 de la noche de sus pueblos, ciudades, unos a la una, a las dos, para estar aquí en ese evento. Entonces, por ese motivo el rector nos dio la instrucción de que se eliminen lo más rápido que se pueda en sus zonas, para que al estatal acudan el campeón de cada zona, que sería la zona norte, que es Iguala y Coyuca, perdón, sí, Coyuca de Catalán, de Tierra Caliente, y la zona norte que abarca Acapulco, perdón, zona sur, que abarca Costa Chica, Acapulco y Costa Grande. Así es, sería un poco complicado, pero bueno, los coordinadores aquí en coordinación, válgase la redundancia, con los directores de cada unidad académica, pues verán la manera de que se trasladen a un punto donde les sea más cercano. Y esto, les repito, se hace porque nuestro rector nos dijo, es mucha la inseguridad que se vive y vamos a poner en riesgo a nuestros universitarios y no queremos que pase algo. Ya se les notificó a los coordinadores o responsables de cada zona de cultura física, en este caso al profesor Dustin y al profesor Urbano, ya se les notificó hace rato que esa fue la recomendación del rector. Sí, con el campeón de cada zona serían tres representativos, zona norte, zona sur y zona centro, que se estarán eliminando en todas las disciplinas del conde y conadems. Gracias. Gracias.